Así fue la entrega del maquinón de Yerimua y es que porque le cambiaron el maquinón, recuerdan que hace poquito fue pues su accidente en donde le tuvieron que reponer el maquinón nuevecito porque pues ya no tenía compostura el maquinón que chocó en la CDMX pues prácticamente pues ya no tenía remedio y obviamente se lo regresaron, es el mismo solamente que de otro color, no en el color que ella tenía pero sigue siendo un Mercedes al igual que el otro y es que Yerimua así estuvo festejando pues la entrega del nuevo maquinón que va a estar usando próximamente con toda la Yerimua llegó a Veracruz y se la estuvo pasando con sus amigos, veamos a continuación cómo fue la entrega del nuevo maquinón de Yerimua Bueno chicas, ahora sí, esta sí es mi camioneta, este sí es el verdadero maquinón, el tercero y último, porque imagínense que hubiéramos tomado todos los carros de la gente aquí y estaríamos tíos Pues nada, primero que nada quería agradecerles porque obviamente sin el apoyo de mis seguidoras obviamente jamás sucedería nada de mis sueños, ni logré ninguna de mis metas, ni compré nada de lo que tengo Entonces gracias por apoyarme, por seguirme, por acompañarme y también hasta la gente que no me apoya también, esos también aportan Entonces también gracias a la gente que no me apoya, gracias a ellos también, en general al público que me ve Y también, mi papá me pudo mover la cara de ropa Y también le quiero agradecer a mi familia que está aquí, que están algunos de mis familiares Y también a mis amigos que vinieron a acompañarme, gracias por venir Yo enseñaba a estar aquí en Veracruz, los enseñaba a todos Faltó mi hermano, que creo que le di influencia, o no sé qué le dio, pero ni modo Entonces pues nada, después de agradecerles, pues ahora sí, el unboxing, ay no, qué nervioso ¿Cuántos seguidores vamos? 240 mil 240 mil, pues ya todos van a ver la camioneta Ahora sí, por ahí andaban queriendo filtrar en TikTok, me andaban atacando porque andaban filtrando ya todo Pero pues no soportaron, no pudieron filtrar, se aguantaron Pero bueno chicas, ahora sí, vamos a revelarles la verdadera camioneta, el nuevo maquinón, el nuevo integrante Y ya este no lo voy a chocar, pero por si acaso tiene cobertura total Este, pero bueno niños, ahora sí les voy a mostrar A ver Una, dos No pudimos respetar el maquinón pactado, pero encargué uno muy parecido Así que, pues este es el regreso, el maquinón, resucitado, más fuerte que nunca, ya no se anda como más Ya nadie lo va a poder destrozar, ni yo ¡Bravo! Bueno, les voy a mostrar de cerca Porque no lo recordaban de azul, estaba de blanco Y pues este era el color original de la camioneta ¿Hay luces? Y es que como vieron ahí, pues aparte de eso, no solamente fue la entrega Jerry Mua para festejar todo esto De que pues ya tiene nuevo carro Y que Alexi, amigos, estuvo presente acompañando a Jerry Mua de la entrega del maquinón